En un ambiente hermoso, una cancha única, la verdad que eso es impagable, así que nada, con ganas de que llegue el sábado. Los dos ya habían jugado acá. Sí, sí, así como te contábamos, yo desde muy chico, igual hace años, y nada, una experiencia linda, acá el césped, las dimensiones, todo, es otra cosa por ahí, a lo que son las canchas locales. Y nada, y bueno, como te contaba, hay compañeros que jamás pisaron en el estadio, así que muy lindo, muy linda experiencia. En el club tenemos la suerte de que nos acompañan mucha gente, mucha familia, muchos jugadores, pero bueno, también para ellos el marco de este, vivir una final, va a ser distinto acá en este estadio. Así que sí, por suerte, ojalá se tome iniciativa y salga todos los años, que tengan los equipos que llegan el premio de tener esta oportunidad, que no sea solo este sábado, sino que ya quede fijado ya. Vienen dos equipos muy parejos, están iguales, ¿cómo te imaginas el sábado? Sí, como decís vos, el resultado, digamos, está abierto, se terminó en un empate la primera final. Sí, imagino un partido donde seguramente ya estamos estudiados un poco, vamos, por jugar también en la zona y un poco la final de ida. Nada, un partido seguramente va a haber espacio donde tenemos un campo de juego un poco más grande, con las dimensiones más grandes, pero nada, con ganas de, como te decía, de que llegue ya el fin de... ¿Dónde crees que va a estar la clave del partido, en el sector de la cancha? Yo creo que va a estar en la mitad de la cancha, los dos equipos tienen un buen juego, tienen buena tenencia y acá es importantísimo descansar con la pelota, yo creo que hacerlo físico y más por ir con ellos, que están, obviamente son superiores físicamente, como se sabe y como dicen en todos lados. Pero bueno, nada, nosotros estamos, se empató la ida y bueno, nada, estamos con las mismas chances. ¿Se practica penales? Yo particularmente no tengo la costumbre de practicar, pero sé que se practica, hay que practicarlo. ¿Puede pasar o no? Sí, nosotros tenemos varias definiciones y una sola vez creo que practicamos, pero fue más que nada para patear, para descontracturar, después lo que practiqué es el día del partido, si llega a dar, de acá al arco es otra cosa, lo que practicaste, todo, no sirve para nada. Por ahí el arquero tiene un poquito más de práctica, pero para el que paga patear es totalmente distinto. Estamos en la mitad de la cancha, vamos a suponer que es el sorteo, si lo ganás, ¿qué elegís? ¿Arco o saque? Elijo saque. ¿Y te toca a vos? Y a Sergio Lorenzo en realidad, que es el capitán hoy actual, y yo le digo que elija arco, pero bueno, en Nación, en Nación que elija un arco por el sol, pero bueno, nada, yo calculo que sí, también va a elegir el arco, somos muy cabaleros. Que salga un lindo evento, familiar y bueno, que esto sea un puntapié para que siga de esta forma. También agradecerte, la verdad somos afortunados, nosotros siempre decimos para el fútbol extra amateur, tener un estadio como este para jugar una final, con todo lo que lleva, todo el trabajo del año, y nada, esperamos a la familia como siempre, a los hinchas, al que le gusta el fútbol y al que acompaña siempre a todos los equipos de la liga local, no solo a Nación y a Kimberley.